muy buenas amigos como están en este vídeo les vamos a mostrar cómo fue que hice mi revirt y quiero también aclarar que para mí se me hizo más fácil hacer el revirt llegar al nivel 850 estando en la tierra se me hizo un poco más más divertido yo creo porque está muy aburrido cuando no traes jarrones verdes está demasiado como te digo es demasiado aburrido porque allí la gente no es cooperativa no se pone a ayudar te bueno no se ponen entre muchos y se ponen a farmear como antes aparte de que ya no da lo mismo pero bueno yo hice el revirt al nivel 850 este top ya es que mi barrita es la blanca esa del nivel le faltan cuatro cuadritos y dije voy a hacer este top y voy a llegar al 850 y pues me faltó casi nada casi nada para llegar pero eso no importa el chiste es que que pues les voy a contar mi experiencia en base a haber hecho el revirt de en base a la tierra pues la verdad es complicado si eres otra raza el androide como sea no tanto porque es muy muy fuerte desde desde su nacimiento yo creo por así decirlo pero el androide es el mejor la mejor raza para hacer tops y gloria sin duda alguna tiene demasiado mil y o sea tienen muchos puntos para dársela aquí o a mil y pues la verdad es muy a mí se me hizo más divertido estar en la tierra que estar ahí en el cielo no sé todo aburrido haciendo las misiones esperando que salga yo tengo a mi namek y por desgracia lo maté al 700 porque no lo pude no lo pude subir ya se me hacía difícil porque no podía ser de broly solo cuando no puedo ser de broly solo pues ya es como que no sé como que me aburre subir en una cuenta entonces por eso ya mi jiren le hizo un prestigio de 700 porque ahí pues se me complica más subir y ya pues con mi examen pues fue diferente le hice los prestigios al 800 pero porque lo hice full mili y pues igual es androide full mili y pues vas a llegar muy rápido solo hacerlo todo completo la verdad la verdad la verdad la verdad es más divertido hacer el revirt en la tierra que morir y estar ahí todo todo tonto porque bueno a mí me tiene todo tonto porque las personas me dejan hacer nada usted quiere hacer una misión quiere matar a jiren tú solo y no se puede porque están todos transformados y encima la gente está que toda amontonada y uno que lo quiere matar y otro no y otro nada se está molestando buscándote un pvp y si vas a morir te recomiendo que llegue mucha curación yo aquí como ven ya ya entré de acá al cielo dan lo que me faltó para hacer 850 una locura y creo que aquí he decidido ir a agarrar la misión de jiren por así decirlo ahí ya son las misiones de del cielo para los que no es muerto una de jiren otra de goku y otra de freezer full power 100% aquí pues llevamos con jiren este vídeo lo hice lo grabé ayer ayer lo lo maté a mi android y pues nada lo que me falta ese cuadrito subirlo para hacer el rollo y le puse la cámara súper rápido para que no tardara de por si no se puede spamear mucho ahí porque hay mucha gente mucha paciencia vas a subir a ese nivel la verdad yo no yo no recomiendo morir sin curación es muy estresante y pues eso es todo amigos les dejo el vídeo que te lo veía que te lo veía